Música Voy recogiendo chatarra con mi camión Me gano la vida, canto mi canción Es una lulmería Con el sol naciente salto de la cama, siempre sonríete Que no soy de Luisiana, que yo soy de Triana No recojo algodón, yo recojo chatarra Música Yo le da a mi señora ocho churumbele Pa' ello me emporio, que a mi ya me duele Me duele la espalda, me cago en la espalda De la chatarra toda la mañana No tengo duquela, para vuestra escuela Y si tocará, me coge la chatarra Música 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 Música